Freud pensaba que el psicoanálisis era una revolución del espíritu que debía sacudir la conciencia del mundo. Consideraba el inconsciente como un depósito de fuerzas de pulsión que se hallaban constrañidas en las profundidades biológicas del alma. Explorador del artificio de la palabra, Jacques Lacan, fue el único heredero de Freud que abandonó este romanticismo de la ciencia procedente de Darwin para revelar el carácter subversivo del psicoanálisis. Lacan convierte el inconsciente en una estructura del lenguaje cuya lógica formal se desarrolla como una fuga de Bach o un poema de Maillarmé. ¡Gracias! 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 De aquellos años pasados en uniforme guardará la íntima convicción de que las heridas psíquicas más violentas surgen siempre en el interior de colectividades aparentemente sometidas a la mayor normalidad. ¡Gracias! 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 Lo que l'expérience nos muestra es que este un lenguaje que yo hablé y que es lo que todos creyeron y creyeron, que todos han creyeron, que todos han creyeron, que todos han conocido en su familia, no es algo que se ha transmitido sin que se ha transmitido en el mismo tiempo. Toda una realidad frémissante y vacillante que es faite del deseo de los padres. C'est por tanto que en la formación de cada uno, esta incidencia por la madre, por la lengua materna, por ese algo que es a la vez al principio, que es desde ahí que se tourne el amor. Amén. El amor es dar lo que no tenemos a alguien que no lo quiere. El deseo del hombre es el deseo del otro. El deseo del hombre es el deseo del hombre es el deseo del hombre. El transfert, es el amor. Simplemente. ¿Por qué es el amor? ¿Por qué es el amor? Yo no tengo la pregunta en suspensión. Yo me he dado una formación. Y es a propósito de transfert que yo he hablado. ¿Por qué? ¿Por qué es el amor? Justamente. Lorsqu'il eneve l'inconscient. La traducción de la traducción La traducción de la traducción La traducción La traducción Pero lo único que puede contar es la ética del deseo, pues es lo único que nos queda, no luchar contra nuestro deseo, ese es el heroísmo moderno. La traducción 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 ¡Shh!